DATCHBOLS 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 Empiezan los dos equipos, unos en cada campo, pero detrás de los conos. Es decir, hay un equipo que va a estar allí detrás de los conos, y hay otro equipo que va a estar allí detrás de los conos, y hay otro equipo que va a estar allí detrás de los conos. Allá, un, dos, tres, ya, vendrán corriendo quien quiera y quien no, eso lo decide cada persona, a coger las pelotas. Cuando las pelotas ya están en juego y se cojan, puedo empezar a dar a los compañeros. Si los compañeros le dan, se sale fuera. Se sale fuera. Fuera en su campo. Si yo soy de este equipo, me pongo aquí. Nomás se pone en orden de que me han dado, porque se puede salvar. ¿De qué manera me pueden salvar? Por ejemplo, si Mónica le voy a dar la pelota y la empoban, yo entro. ¡Ya! 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 ¡Van a enseñar! ¡Van a enseñar! ¡Van a enseñar! Bueno, vamos a enseñar tus compañeros. ¡P 모 tibia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Margarita! ¡Vamos Margarita! ¡Margarita Sanzoye! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos Margarita! ¡Gracias!